Yo hablo fundamentalmente de cómo afecta la actividad turística esa modalidad de reclamo, de cortes, porque bueno, ya no te genera previsibilidad, para el turismo hay que ser previsible, tenés que cumplir horarios, tenés tour que hacer, tenés vuelos que tomar, gente que irá a buscar a los aeropuertos, gente que irá a buscar a las terminales. Hay un gran movimiento que se genera en todas las rutas con la actividad turística y el impedimento tan drástico como son cortes de 5 o 6 horas sin dejar que nadie pase, como eran antes, que por ahí eran 15 minutos, se abría 30 minutos, se cortaba una hora, eran cortes de alguna manera para el sector turístico tolerables. Hoy realmente esta situación está siendo ya la modalidad en la cual se está tomando y bueno, después también por otro lado se está analizando la legalidad del corte, que obviamente es ilegal, pero no están gremios acompañando, digamos, a esos autoconvocados. Ministro, ¿no le parece ponerse en pie de guerra también con un sector que es importante para la provincia? No, yo estoy hablando de la modalidad del corte. ¿Cómo? Digo que es histórica la del corte de rutas, no es de ahora. Claro, pero no era con esa modalidad, o sea, nosotros creemos que la modalidad está siendo realmente muy drástica y eso está perjudicando a todo el sector turístico, fundamentalmente, entre otros sectores de la economía. El otro día veíamos en un canal nacional como los camioneros no querían que pasen los docentes, ¿no? ¿Se acuerdan de esa imagen ahí en Cerro Coraz, Santa Ana, en donde los camioneros le cortaron el tránsito a los docentes que venían? Entonces, digo, empieza a haber una situación ya muy álgida y, bueno, realmente un sentido de violencia que no queremos, por eso justamente llamamos la reflexión ya con anticipación, por eso le pedimos al Intendente para hacer hoy la conferencia de prensa para, bueno, trabajar, digamos, en este sentido, en un orden y, por supuesto, paralelamente, bueno, que esta semana se termine en resolver todo el conflicto.